La enfermedad isquémica del corazón constituye la enfermedad isquémica del corazón, la cual tiene una frecuencia de presentación bastante alta y es la principal causa de morbid mortalidad a nivel mundial. Por encima del accidente cerebrovascular, por encima del cáncer e incluso por encima del SARS-CoV-2. Entonces, como les dije, la causa principal de mortalidad a nivel mundial, hay una mortalidad en Estados Unidos alrededor de más de medio millón de personas por año. El año 2020, la mortalidad a nivel mundial fue de 17.4 millones a nivel mundial de muertes por enfermedad isquémica. 30% de los pacientes con infarto fallece antes de recibir atención médica, hasta 15% fallecen durante la hospitalización y hasta 10% por año durante la evolución alejada. Entonces, su importancia es sumamente alta y tenemos que tener una idea muy clara sobre el diagnóstico, el diagnóstico clínico, el diagnóstico laboratorial y la intervención que podemos hacer en este tipo de pacientes. Los síndromes coronarios agudos tienen muchas manifestaciones clínicas, pero cuando identificamos el síndrome coronario agudo en términos generales, mediante el electrocardiograma podemos hacer una separación entre un síndrome coronario agudo sin elevación del ST con elevación del ST. Si no hay elevación del ST, solo podemos hacer intervención mismo, terapia antitrombótica y antisquémica precoz. Pero si hay elevación del ST, el tratamiento va a ser una terapia de repercusión inmediata. Muchas veces la manifestación electrocardiográfica va a ser el bloqueo de rama izquierda de las de GIS. Típicamente el infarto agudo miocardio se origina en el desarrollo de la placa aterosclerótica. La estría grasa que aparece desde el nacimiento, la placa fibrosa, la placa ateromatosis y la placa complicada que produce las manifestaciones de los síndromes coronarios agudos. Desde la isquemia silente, pasando por la angina de pecho estable o la angina de esfuerzo, la angina inestable o la llamada angina preinfarto, el infarto agudo miocardio, ST elevado o sin ST elevado. Y muchas veces el debut de los pacientes va a ser con muerte súbita cardíaca. Se ha clasificado los síndromes coronarios agudos en una etapa preclínica. Sujetos que no tienen manifestaciones clínicas y que más tarde exteriorizan la enfermedad. Se identifican mediante factores de riesgo cardiovascular, pruebas de esfuerzo que muchas veces en despistajes se hacen positivas, que es una prueba provocadora de isquemia. Muchas veces lo identificamos mediante cambios isquémicos en el electrocardiograma con ondas T negativas o aparición de ondas Q. Y la etapa clínica, que en este estadio todos los pacientes revelan signos y síntomas de la enfermedad, como angina de pecho estable, angina inestable, infarto agudo miocardio, miocardiopatía isquémica o muerte súbita, que son las manifestaciones típicas. Los síndromes anginosos van desde la angina de pecho estable, que es una angina generalmente de esfuerzo y se trata de un paciente con una enfermedad coronaria crónica estable, la cual los síntomas de dolor precordial son generalmente de esfuerzo, al hacer determinado esfuerzo, el dolor calma con el reposo, dura menos de 10 minutos, puede también calmar con nitritos sublinguales, no da cambios importantes en el electrocardiograma, no elevan las enzimas cardíacas y tiende a mantenerse con la misma intensidad y frecuencia en un lapso de por lo menos los últimos 3 meses. La angina puede ser grado 1, 2, 3 o 4, angina a grandes esfuerzos, caminar más de 300 metros, angina a los esfuerzos habituales, caminar menos de 200 metros, angina a pequeños esfuerzos como lavar, comer, peinarse y grado 4, la angina en reposo. Existe otro grupo llamado angina de pecho inestable. La angina inestable son varias categorías. La angina de reciente comienzo es un paciente que tiene dolor precordial que aparece en los 3 meses previos a la consulta. O un paciente que por primera vez tiene un dolor precordial anginoso. La angina progresiva es un paciente con angina estable, o sea, una angina de esfuerzo, que en los 3 últimos meses incrementa en el número, intensidad o la duración de las crisis con disminución de la tolerancia al esfuerzo. Eso quiere decir que el dolor se hace cada vez a menos esfuerzo, tiene mayor duración, que puede llegar a ser incluso angina en reposo. El simondrome intermedio son dolores anginosos, recurrentes, prolongados, no vinculados al esfuerzo, o sea, en reposo, acompañado de alteraciones del electrocardiograma y arritmias. Las enzimas pueden ser normales o algo elevadas. La angina de Prince Metal, o angina vasoespástica, fundamentalmente aparece en reposo por la noche, es un dolor asociado a elevación del segmento ST. Pasa el dolor y el ST disminuye. Puede dar pequeños incrementos de las troponinas y los cambios electrocardiográficos del ST elevado con el dolor. La angina posinfarto, un paciente que tiene angina después, en la etapa de convalescencia del infarto, hasta el tercer mes posterior al infarto. Entonces, aquí el paciente que repite la angina después del infarto miocardio. La importancia de la angina inestable es que puede recubrarse o puede progresar hacia un infarto. Entonces, es un padecimiento grave que debe hospitalizar al paciente y estudiar la causa de la angina. El infarto agudo de miocardio se basa en el diagnóstico fundamentalmente de síntomas de isquemia de miocardio, dolor precordial. Cambios en el electrocardiograma, sugestivos de isquemia, como elevación del ST o depresión del ST o aparición de ondas Q patológica. Una imagen de pérdida de miocardio viable por ecocardiograma, que son aquinesias, hipoquinesias. La identificación de un trombo angiográficamente o por anatomía patológica. El infarto de miocardio puede ser agudo dentro de los 30 días de evolución. Puede ser con ST elevado o sin ST elevado. El ST elevado progresa hacia la aparición de ondas Q y elevación de la T y el ST con elevación de enzimas. El no ST elevado no presenta ondas Q de necrosis, sino trastornos de repolarización, ondas T negativas y descenso del ST. Se considera también el infarto crónico a partir del primer mes de evolución del infarto. Se habla también de infarto agudo de miocardio incidente, que es el primer infarto agudo de miocardio que tiene el paciente. Infarto recurrente, cuando hay infarto dentro de los 28 días posteriores al infarto. Y reinfarto, aquel infarto más allá de los 28 días del infarto de miocardio. Acá también podemos recordar que dentro del infarto de miocardio existen varios tipos. El llamado infarto tipo 1, que es el infarto ateroesclerótico, fundamentalmente por oclusión arterial, el típico infarto de miocardio. El infarto de miocardio tipo 2, que es por un disbalance entre el aporte y demanda de oxígeno. Muchas veces se produce por hemorragias, taquiarritmias, embolismo coronario, disección de aorta, vasoespasmo, hipertensión grave, bradiarritmias, anemia o shock. El infarto tipo 3, que es el infarto que produce muerte súbita, masisquemia coronaria. Y el infarto tipo 4 es el infarto asociado a intervencionismo coronario percutáneo. Hay tres variantes, infarto tipo 4A, B y C, si es que es agudo o trombosis del estén o restenosis del estén. Y el infarto tipo 5 asociado al infarto, el infarto asociado con revascularización coronaria, por oclusión de injerto o un puente coronario o pérdida de masa viable. Entonces, hay que recordar también esos tipos. El típico infarto miocardio aterosclerótico es el infarto tipo 1. Los factores de riesgo coronario que tenemos, factores múltiples que favorecen el desarrollo de aterosclerosis coronaria, como genéticos, sexoidad, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, el hábito de fumar, la diabetes, hipertensión arterial. Los secundarios o modificables, la obesidad, la dieta, enfermedades metabólicas, la posmenopausia, el estrés personal. La dieta tipo A, sedentarismo, el uso de contraceptivos orales, niveles de la ciclooxigenasa 2. Y terceros, que son más manifestaciones somáticas que se han asociado con la cardiopatía coronaria, como es la estructura mesomórfica con una prominencia abdominal, el pliegue del óvulo auricular, que es un pliegue vertical en el óvulo de la aurícula, la calvicie, el halocenil, que está dado más por depósitos de colesterol. La presencia es antelasmas y santomas. Las antelasmas son depósitos de colesterol en los párpados. Y los santomas, generalmente, depósitos nodulares en las zonas de extensión de los brazos. Entonces, siempre hay una relación directa entre cardiopatía isquémica y colesterol. Es un problema muy estudiado, muy aceptado y una relación directa. En la población general, el colesterol ideal es menor de 200 miligramos por ciento. En los pacientes con cardiopatía coronaria, el colesterol ideal es menos de 150 miligramos por ciento y un LDL menor de 55 miligramos por ciento. Mayor colesterol, mayor mortalidad por infarto. Entonces, hay que tener en cuenta que la población, de acuerdo a los factores de riesgo, debe tener un colesterol ideal. El tabaquismo también está relacionado directamente. Los fumadores tienen mucho más mortalidad y más posibilidades de enfermar el corazón. La mortalidad de los que dejan de fumar también se reduce 50 por ciento. Y el tabaco produce un daño directo por la nicotina a nivel endotelial. La diabetes también es importante, ¿no? Los ACV, cardiopatía isquémica, la arteriopatía periférica son más frecuentes en los diabéticos. La patología cardiovascular es el doble en varones diabéticos y el triple en mujeres. Los diabéticos tienen lípidos altos, hipertensión arterial e hipertrofia del ventrículo izquierdo. La hemoglobina glicosilada ideal en los pacientes diabéticos es menor de 6.5. La herencia juega un papel importante. Los antecedentes familiares y la tendencia familiar es importante. Las mujeres en la edad posmenopáusica alcanzan y superan la enfermedad cardiovascular en el marón. Parece ser que existe un efecto protector de las hormonas femeninas. La obesidad también hay que evaluar el índice de masa corporal en los pacientes, que debe ser menos de 27. Y el perímetro abdominal, que debe ser menos de 90 en varones y menos de 80 en mujeres. La obesidad es un factor de riesgo importante, ¿no? Y hay que controlarlo. El sedentarismo también. La incidencia en sedentarios es mayor que en los pacientes activos. Y la actividad física ejerce un efecto positivo sobre el metabolismo de lípidos y glucosa. Aumenta el HDL y la fibrinolisis. La personalidad y el estrés también son importantes. El estrés favorece el desarrollo de enfermedad coronaria o desencadena eventos agudos. La personalidad y el tipo A es la característica más importante de este tipo de pacientes, ¿no? Caracterizado por hostilidad, estado de alerta permanente, impaciencia, tendencia competitiva, hiperactividad motora. La dieta, la hipoglucemia también. La dieta hipercalórica rica en grasas totales y ácidos grasos saturados. Es importante. El alcohol no constituye un factor de riesgo aislado. El nivel de ácido úrico también es importante como factor de riesgo. Y ya dijimos que las hormonas femeninas tienen un efecto protector antes de los 50 años. Los contraceptivos orales también dan mayor frecuencia de enfermedades tromboembólicas e infarto. Dentro de la fisiopatología del infarto gomio-cardio vamos a tener que nuestros pacientes tienen manifestaciones clínicas y síntomas y signos. Muchas veces los síntomas es un ardor retroexternal, puede ser un dolor en dorso, un dolor precordial intenso y radiado al epigastrio. Muchas veces el dolor típico es intenso, retroexternal y radiado al epigastrio a los brazos, incluso a la mandíbula. Estas manifestaciones van a ir acompañadas de un diagnóstico electrocardiográfico. Cuando es un dolor atípico, con electrocardiograma normal, se debe hacer detección de troponina basal a la 1, 2 y 3 horas. Y la decisión va a ir dependiendo de la elevación o no de las enzimas. Si son negativas, es un dolor no cardíaco, el paciente puede ir de alta. Si hay depresión del ST, ligera, con manifestaciones clínicas y leves incrementos de troponina a la 0, 1, 2 o 3 horas, el paciente debe ser observado y puede tratarse de una angina inestable o un dolor no cardíaco. Si el paciente tiene síntomas importantes con depresión del ST, enzimas positivas a las 0 horas y a la 1, 2 y 3 horas, el paciente va a ser tratado como un infarto de miocardio sin elevación del ST, con depresión del ST. Entonces puede ser diferido hasta para la realización de una angioplastía. Si el paciente tiene síntomas muy importantes con paro cardiorespiratorio, shock, elevación del ST, altas enzimas, de las 0, 1, 2, 3 horas, el paciente debe ser hospitalizado y tratado como infarto de miocardio con ST elevado. Las recomendaciones últimas nos hacen ver que es mejor solicitar las troponinas de alta sensibilidad comparadas con las troponinas normales. Las troponinas de alta sensibilidad tienen un mayor valor predictivo negativo para infarto. Tienen una más temprana detección del infarto agudo miocardio y unas variaciones alrededor del 4 al 20 por ciento. Al incrementarse sirven para detectar el infarto agudo de miocardio tipo 1 o detectar una angina inestable. Y también son asociados a una mejor detección del infarto de miocardio tipo 2. Los niveles de troponina de alta sensibilidad también son importantes para detectar el daño en los cardiomiocitos. La elevación de hasta 5 veces sobre el límite de referencia tiene un valor predictivo positivo mayor del 90 por ciento para un infarto agudo miocardio tipo 1. Las elevaciones mayor más de 3 veces entre 50 a 60 por ciento del límite de referencia tienen un valor predictivo positivo para infarto asociado a condiciones de amplio espectro. También es común detectar niveles circulantes de troponina en individuos sanos por alguna razón. La importancia del uso de troponina de alta sensibilidad es que normalmente detecta más tempranamente la posibilidad de un infarto de miocardio. Y la probabilidad de normalidad es menor que el uso de troponina convencional. El límite probable patológico se disminuye y a niveles de 10 a 20 nanogramos por litro ya podemos considerar troponina de alta sensibilidad elevada y con valores entre 50 a 100 nanogramos por litro ya podemos hacer el diagnóstico de infarto. Mientras que para el uso de troponina convencional tenemos que tener valores más de 0.1 microgramos por litro de troponina. Entonces el uso de troponina de alta sensibilidad es más precoz para el diagnóstico de infarto. Otras condiciones además del infarto agudo miocardio tipo 1 asociadas a daño miocárdico. Estas vienen a ser algunas de las condiciones dadas por el infarto tipo 2 donde hay desbalance entre el aporte y demanda de oxígeno como taquiarritmia, insuficiencia cardíaca, emergencias hipertensivas, en el shock, la sepsis o los grandes quemados, miocarditis, en el síndrome de Akotsubo, enfermedad valvular cardíaca, disección de aorta, embolía pulmonar, hipertensión pulmonar, disfunción renal asociada a enfermedad cardíaca o accidentes cerebrovasculares como stroke o hemorragia subaracnoidea, contusión cardíaca, hipertiroidismo, enfermedades infiltrativas, toxicidad o envenenamiento por drogas, toxicidad por quimioterápicos, toxorubicina, sinclofluoracilo, veneno de serpiente o esfuerzos extenuantes. O rhabdomiolisis también pueden producir aumento de las troponinas de alta sensibilidad. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con sospecha de síndrome coronario agudo, sin elevación del ST, tenemos que hacer el control de troponina de alta sensibilidad basal a la hora y evaluar, ¿no? Si el paciente tiene una troponina negativa basal y a la hora, el paciente puede ser dado de alta para realizar unas evaluaciones provocadoras de isquemia opcionales, ¿no? Como una prueba de esfuerzo, una angiotomografía, una angiografía coronaria o ninguno. Si el paciente tiene elevación a las tres horas de la troponina de alta sensibilidad con elevaciones leves, debe ser observado y realizar un ecocardiograma. Para el paciente puede ser posteriormente, debe ser positivo del ecocardiograma, realizar una angiografía coronaria, test de estrés o una angiotomografía coronaria. Si el paciente tiene troponina de alta sensibilidad elevada desde la primera hora, el paciente se hospitaliza a una unidad de cuidados intensivos, se realiza angiografía y ecocardiografía para identificar la lesión y realizar el tratamiento que puede ser la angioplastía primaria. Entonces, la troponina de alta sensibilidad va a servir para hacer estas derivaciones. Nuevamente, si tenemos un paciente con sospecha de infarto de miocardio y el paciente ha presentado shock, paro cardiorespiratorio o elevación del ST, este paciente directamente se hospitaliza a unidad de cuidados intensivos y con angiografía coronaria precoz. Si el paciente es estable, no tiene elevación del ST en el electrocardiograma, se hace evaluación a las 0 horas y a las 3 horas de troponina. Si es negativa, el paciente es dado de alta. Si el paciente es negativo a las 0 horas y a la hora se hace positiva, el paciente va a hospitalización. Si es negativa a las 2 horas y a las 3 horas se eleva, el paciente se hospitaliza después de 3 horas. Si es negativa a las 3 horas, se puede realizar un ecocardiograma y una nueva toma de troponinas a las 3 horas. Si es positivo, el paciente se hospitaliza. Si es negativo, el paciente puede irse de alta. Y el paciente que ha sido observado sin cambios en el electro con troponina negativa, luego de 3 tomas, el riesgo de infarto de miocardio es muy bajo. Y el riesgo de muerte por cualquier causa o infarto de miocardio o muerte es también bajo. Pero si tiene una ligera elevación de troponinas, el riesgo se eleva. Y si tiene una alta elevación de troponinas, también es mucho mayor, hasta 70%. Entonces, nuestro camino terapéutico va a ser ese. Hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial de los síndromes coronarios agudos con otros padecimientos que dan dolor precordial. Así tenemos otros padecimientos cardíacos que pueden cursar con dolor precordial. Es la miopericarditis, que puede dar también alteraciones electrocardiográficas. Con depresión o elevación del ST, generalmente son difusas, no son concordantes. Eleva las troponinas. Las cardiomiopatías también pueden elevar troponinas. Las taquiarritmias alteran la repolarización y elevan las enzimas. La insuficiencia cardíaca aguda. Las emergencias hipertensivas. La estenosis aórtica. El tacotsubo. Espasmo coronario o trauma torácico o trauma cardíaco. La embolía pulmonar o el neumotor a esa tensión. Las bronquitis, las neumonías y las pleuritis pueden ser el diagnóstico desde el punto de vista pulmonar. A nivel vascular, la disección de aorta da un dolor muy parecido al del infarto. El aneurisma de aorta sintomático o el stroke. A nivel gastrointestinal, esofagitis por reflujo o espasmo esofágico, úlcera péptica, gastritis, pancreatitis, colesistitis. Pueden simular dolores precordiales. Desórdenes musculoesqueléticos, trauma torácico, inflamación muscular, miocitis, costocondritis y patologías de la columna cervical. También pueden dar dolores irradiados hacia el tórax. Otros casos de dolores precordiales son las alteraciones dadas por la ansiedad. El herpes zóster es frecuente. Los dolores secuelares del herpes zóster quedan dolores crónicos, difíciles de tratar. La anemia también puede dar dolor precordial por desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno. Las recomendaciones para el diagnóstico, estratificación de riesgo, imágenes, monitoreo en pacientes con sospecha de un síndrome coronario agudo con elevación del ST. También se recomienda con clase 1 y nivel de evidencia B, la realización de una historia clínica, evaluación de signos vitales, evaluar hallazgos físicos, examen físico, electrocardiograma y análisis de laboratorio, incluyendo troponina de alta sensibilidad. También se recomienda la medida de troponina de alta sensibilidad inmediatamente después de la admisión y obtener el resultado dentro de los 60 minutos posteriores. También se recomienda obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones dentro de los 10 minutos después del primer contacto médico para tener una interpretación por un médico experimentado. Y puede hacerse un electrocardiograma adicional si el diagnóstico no está bien definido. La indicación de troponina de alta sensibilidad de 0, 1 hora también puede dar muestras de troponina de alta sensibilidad de acuerdo a la disponibilidad. También se puede hacerse un electrocardiograma de alta sensibilidad en las 3 horas en casos en que el cuadro clínico sugiere un síndrome coronario agudo. Entonces se debe hacer evaluaciones de 0, 1 hora, 2 horas y hasta 3 horas de troponina. Derivaciones electrocardiogramas adicionales B3R, B4R cuando se sospecha infarto de ventrículo derecho, B7 y B9 en infartos posteriores. El estudio de imágenes en pacientes con paro cardíaco o inestabilidad homodinámica con sospecha de origen cardiovascular. El ecocardiograma es recomendado y debe ser realizado por un médico entrenado luego de realizar el electrocardiograma de 12 derivaciones. Entonces primero el electrocardiograma, un ecocardiograma en los pacientes inestables. Si no hay recurrencia del dolor y los hallazgos electrocardiográficos normales, los niveles de troponina de alta sensibilidad, la sospecha de síndrome coronario agudo se aleja. Y se puede realizar una angiotomografía para decidir el diagnóstico en el paciente. Pacientes con sospecha de infarto, con electro normal, troponinas normales, pero se puede realizar una angiotomografía. La ecocardiograma es recomendada para evaluar las alteraciones globales de la función ventricular y hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Con disección de aborto, atraponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, etc. La angiotomografía es recomendada para ser el diagnóstico diferencial, ¿no? Y también es un mecanismo alternativo a la angiografía coronaria para excluir un síndrome coronario agudo. El monitoreo continuo también es importante en el paciente con síndrome con infarto de miocardio ST no elevado. Permite, se debe realizar en unidades de cuidados coronarios. El paciente debe ser monitoreado por lo menos 24 horas para la realización de un intervenismo coronario percutáneo en pacientes con sospecha de infarto de miocardio ST no elevado. Un monitoreo mayor de 24 horas en infarto de miocardio sin elevación del ST para evaluar el riesgo de arritmias. También el tratamiento antitombótico debe ser evaluado en los pacientes de acuerdo a las características de cada paciente, novedad, sexo, raza, historia de enfermedad isquémica o historia de sangrado. Es importante ese antecedente. Y también, de acuerdo a la presentación clínica, un síndrome coronario crónico versus un síndrome coronario agudo, ¿no? Con o sin elevación del ST. La presencia de comorbidades como enfermedad renal crónica, diabetes, enfermedad arterial periférica o insuficiencia cardíaca. También evaluar la necesidad de una medicación adicional como anticoagulación o evaluar la interacción entre drogas. Y también los aspectos relacionados a los procedimientos que se van a realizar en el paciente como intervencionismo coronario percutáneo versus revascularización miocárdica, intervenismo si es vía femoral o vía radial, el acceso invasivo versus un manejo conservador. Dentro de la clasificación clínica, lo que ya hemos hablado, ¿no? Un paciente, dentro de estas dos clasificaciones, son bastante similares y van a derivar casi en el tratamiento de acuerdo al diagnóstico, ¿no? Paciente, siempre una evaluación clínica, ver la presentación clínica, dolor precordial, hacer una historia clínica, examen físico, si hay presencia de soplos, presencia de tercer cuarto ruido, el electrocardiograma, si hay ST elevado o no elevado, marcadores cardíacos, troponina de alta sensibilidad, ya sabemos, 0, 1, 2, 3 horas, si hay elevación del ST, es un infarto agudo de miocardio, si no hay elevación del ST, se siguen haciendo muestras de marcadores, más nuevas tomas de electrocardiograma, si hay marcadores positivos, es un infarto agudo de miocardio, si son negativos, electrocardiograma y marcadores, puede ser una angina inestable o un dolor torácico no cardíaco. Igual acá, llegamos de acuerdo al electro, marcadores, que puede ser un infarto miocardio con onda Q, sin onda Q, si es onda Q, bangioplastía, si es sin onda Q, puede ir a cateterismo. Si los marcadores son negativos, angina inestable o un dolor no cardíaco. El típico infarto agudo de miocardio tipo 1 se basa en el desarrollo de una placa aterosclerótica, ¿no? Existe una llamada placa quiesciente o placa estable y la lesión culpable. Las características de la placa aterosclerótica estable es que tienes un núcleo lipídico con infiltrado de macrófagos localizado, sobre los cuales pueden actuar desencadenantes sistémicos como epinefrina, el ejercicio, la posición rápida de pie, y pueden convertirla en una lesión culpable, ¿no? Lo cual hay un núcleo lipídico, rotura y exposición de la colágena en la placa, con activación de la coagulación, agregación plaquetaria, vasoconstricción y disfunción endotelial. Y esta va a ser la placa culpable que va a dar lugar al infarto de miocardio o la angina inestable. Una placa estable también tiene un pequeño núcleo lipídico con una capa fibrosa con un alto grado de estenosis, no está en una unión de unas ramas. La placa vulnerable generalmente tiene un gran núcleo lipídico, es joven, menos estenótica, localizada a nivel de las ramas, tiene un infiltrado inflamatorio con desarrollo de vaso basurón anormales. Las causas desencadenantes, ¿no? De la complicación de una placa es el ejercicio, la asumir una posición de pie, que es el fumar, la exposición al frío, mediada por aumento en la presión de pulso, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, aumento en la resistencia vascular y aumento en los niveles de catecolaminas. Esto produce rotura o fisura de la placa, activación de la trombina y las plaquetas y vasoespasmo. Se activa el sistema de coagulación con activación del fibrinógeno a fibrina. Se produce aumento del tromboxano, vasoconstricción con aumento de serotonina y endotelina, que predomina sobre con disminución del óxido nítrico y disminución de la producción de prostacyclina. Y se produce una activación de una función muscular hipercontractil con vasoconstricción a nivel de la placa. Cuando tenemos un síndrome coronario agudo con oclusión arterial, un síndrome tipo 1, síndrome coronario, un infarto agudo y miocardio tipo 1 con oclusión, hay varios procedimientos que nosotros podemos realizar para disminuir la isquemia. La principal medida que podemos tomar es cuando es abrir la arteria si está totalmente ocluida. Y esto es lo que debemos hacer en forma aguda dentro de las seis primeras horas para la fibrinolisis con alteplase o tenexteplase o estreptoquinasa o angioplastía coronaria percutánea directa o angioplastía primaria dentro de las dos horas de ocurrida la oclusión. Se puede administrar promotores para evitar la isquemia, evitar la propagación del infarto y inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, agentes antiperfusión, promover la vasodilatación con nitratos, reducir los gatillantes que producen el infarto, ¿no? Reposo en cama, control de presión, beta bloqueadores, inhibidores de la ECA, prevenir la trombosis mediante terapia antiplaquetaria doble, terapia antitrombínica con heparina de bajo peso molecular, otras medidas de la coagulación o manipulaciones del sistema de coagulación como inhibidores de la glicoproteína 2B3A, prevenir las complicaciones de disquemia aguda en el miocardio necrótico con el uso de beta bloqueadores que previenen la rotura del miocardio o agentes antiarrítmicos cuando sea necesario. Entonces, para promover la curación, vamos a tener que tomar varias medidas importantes. La principal meta que tenemos es la reperfusión, ¿no? Mediante terapia fibrinolítica o angipiopselastía coronaria, percutamia primaria o directa. Para evitar las complicaciones del infarto, ¿no? Que son shock cardiogénico, arritmias fatales, como fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, la rotura de miocardio, la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, la rotura del séptomo interventricular, la rotura de músculos papilares con insuficiencia mitral aguda, que pueden ser causas de complicaciones mecánicas en el infarto de miocardio. La trombolisis se ha aplicado ya desde hace muchos años y ya desde el primer estudio de Magusto se vio que los pacientes con infarto de miocardio ST elevado se beneficiaban con la aplicación de trombolisis. Pero esto solamente era aplicable a un 16% de los infartos. El 84% de los infartos eran infartos de miocardio sin elevación del ST o no elegibles para terapia trombolítica. Entonces, este grupo de pacientes quedaban fuera de la posibilidad de una trombolisis. Los cambios isquémicos cuando hay trombosis sin necrosis. En muchos casos puede producirse trombosis arterial sin que se produzca necrosis en la zona ocluida. Esto ocurre cuando hay una oclusión subtotal en una arteria con angina inestable y una rotura de placas y lente. Entonces, se produce una suboclusión pero sin infarto. O se produce una oclusión total con desarrollo de adecuadas colaterales. Cuando hay colaterales adecuadas desde otra arteria se puede producir una oclusión total sin necrosis. O cuando hay un miocardio fibrótico en el lecho distal a la oclusión. Se puede producir trombosis sin presencia de necrosis. Esto que es probable entonces detectar una oclusión coronaria sin que haya necrosis. Debido al desarrollo de colaterales desde otra arteria. El balance trombótico-antritrombótico también va a ser importante para la terapia en pacientes con ST elevado o sin ST elevado y en pacientes que van a ser probablemente llevados para angioplastía o terapia de revascularización. Los factores de riesgo y las placas vulnerables. Generalmente una placa vulnerable con disrupción va a dar lugar a un trombo oclusivo. Una gran disrupción también va a ocluir el vaso y puede dar infarto de miocardio o muerte de su vida cardíaca. La exposición de la colágena y las fuerzas de estrés van a favorecer la hipercoagulabilidad y la vasoconstricción en el infarto de miocardio. Acá tenemos unos estudios anatomopatológicos como se presenta la placa aterosclerótica, el núcleo lipídico y la luz del vaso que queda acá con un trombo en su interior, una bifurcación de un vaso con una placa que disminuye la luz del vaso. Tenemos una placa complicada donde hay rotura de la placa con adelgazamiento y una ocusión trombótica a nivel de la placa, ocasionada a partir de la disrupción de la placa por activación de los factores de coagulación, la cascada de coagulación, agregación plaquetaria, trombo rojo, trombo blanco y oclusión coronaria. Acá tenemos otro ejemplo de cómo se produce la disrupción de la placa con hemorragia intraplaca, rotura de la pared y trombo con complicación y oclusión coronaria. Acá tenemos el trombo dentro de la luz de la arteria. La apariencia angiográfica en muchos casos puede ser la de un vaso normal y creer que en esta zona no más está la placa oclusiva cuando hacemos una angiografía. Pero vemos cuando hacemos cortes a diferentes niveles, vamos a ver que la placa ya está incluso desde zonas aledañas donde aparentemente el flujo es normal. Y vemos que ya aquí hay un trombo en la pared o hay una placa ateromotosa en la pared y la oclusión es mayor en la zona de la complicación. Entonces acá vemos la zona de la ruptura con agregación y trombo. Igual acá vemos una zona de placa oclusiva, pero ya desde las partes superiores ya hay placa que complica con trombo. Acá también otra imagen arteriográfica donde se ve enfermedad a todo lo largo de la arteria, pero con mayor severidad en la zona de la oclusión. El trombo, este es un corte longitudinal donde vemos el trombo oclusivo dentro de la arteria. Acá otra imagen similar, una placa complicada con trombo en su interior, oclusión de la arteria y infiltrado polimorfo nuclearno y trombo organizado. La propagación del trombo también se hace distalmente. Entonces vemos a partir de la oclusión el trombo se propaga distalmente y ocluye a lo largo de la arteria. Hay causas no ateroscleróticas de síndromes isquímicos agudos. Ya sabemos que existe el minoca, infarto de miocardio con arterias coronarias normales y acá tenemos un caso de un paciente con lupus que tiene una vasculitis con oclusión coronaria, pero sin placa ateromatosa. Se ocluye, se produce vasculitis, inflamación, agregación plaquetaria, trombo con oclusión, pero sin ateromatosis. Es una causa no aterosclerótica de un síndrome coronario agudo. Es una miocarditis lúpica. La rotura cardíaca, que es una de las complicaciones, rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, por infarto de miocardio, oclusión arterial y una zona de rotura. El infarto de miocardio va a adelgazar la pared y producir aneurismas ventriculares. El infarto de miocardio se complica con fibrosis y adelgazamiento, aquinesia y formación de aneurismas. Esta es una zona post infarto, ¿no? De este grosor que es normal pasa a este adelgazamiento con fibrosis y formación de aneurismas. Pacientes con infarto de miocardio más del 50% se va a producir shock cardiogénico, ¿no? Debido a la extensión del infarto, la pared anterior, anteroceptal y anterolateral, va a dar lugar a un infarto extenso con shock cardiogénico. El infarto subendocárdico cuando está comprometido fundamentalmente el subendocardio, la zona subyacente al endocárdio. Entonces, las guías para el manejo del infarto de miocardio vamos a recapitular en los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. Las principales recomendaciones para estratificación de riesgo, tratamiento antitrombótico y tratamiento invasivo en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Como ya dijimos, se recomienda el uso de troponina de 0, 1, 2 horas con troponina ultrasensible cuando pueda ser validado como alternativa al algoritmo de 0, 1 horas. Cuando se dispone de troponina de alta sensibilidad, no se recomienda utilizar CPK-MB o CPK-Total. Entonces, siempre que se disponga hay que utilizar troponina de alta sensibilidad. La angiotomografía coronaria es una alternativa a la angiografía coronaria para excluir un síndrome coronario agudo cuando existe una probabilidad leve de enfermedad coronaria o cuando los valores de troponina son normales y el electrocardiograma también es normal o inconcluyente. Entonces, si tenemos un paciente con dolor precordial, troponina negativa, electrocardiograma no concluyente, una angiotomografía va a ser el primer paso para diagnóstico. También hay que hacer monitoreo cardíaco hasta por 24 horas o angioplastía en pacientes con infarto sin elevación del ST. Infarto sin elevación del ST, el paciente debe ir a monitoreo y angioplastía diferida dentro de las primeras 24 horas. También se recomienda el monitoreo cardíaco mayor de 24 horas en pacientes con infarto de miocardio sin elevación del ST con riesgo aumentado de arritmias. Entonces, el paciente debe ser monitoreado prolongadamente cuando hay riesgo de arritmias. Se puede utilizar también BNP o PROBNP como marcador pronóstico. El score de riesgo de GRACE también debe ser considerado para todo paciente para evaluar el pronóstico. También en tratamiento antitrombótico se debe preferir Prasugrel en vez de Ticagrelor en los pacientes con sinoma coronario agudo sin elevación del ST posterior a la angioplastía. También se puede utilizar el tratamiento con Ticagrelor o Prasugrel desescalar a Clopidogrel cuando se decidere adecuado dependiendo del juicio clínico y de la función plaquetaria. También se debe considerar agregar un segundo agente antitrombótico a la aspirina para prevención secundaria en pacientes de alto riesgo de eventos isquémicos. Entonces, en pacientes de alto riesgo isquémico se puede usar aspirina asociado a Clopidogrel o Ticagrelor o Prasugrel. También en pacientes con fibrilación auricular y cardiopatía coronaria, pacientes que requieren anticoagulación, se puede usar un corto periodo de triple esquema, quiere decir usar anticoagulación oral asociado a aspirina más Clopidogrel y posteriormente continuar con doble anticoagulación, es decir, un anticoagulante oral más Clopidogrel. Es, recomienda descontinuar el tratamiento antiplaquetario a los 12 meses en pacientes tratados con anticoagulantes orales. Esto quiere decir que aquel paciente que inicialmente se dio la asociación de un anticoagulante oral más doble antiagregante plaquetario se baja a anticoagulante oral más antiagregante plaquetario por un año y luego del año el paciente solo sigue con anticoagulante oral. Se puede considerar el doble tratamiento antitrombótico anticoagulante oral y ticagrelor o plasugrel como alternativa al triple esquema con anticoagulante oral aspirina y clopidogrel en pacientes con mediado alto riesgo de trombosis de estén. Entonces, si hay más riesgo de trombosis de estén, se puede utilizar anticoagulante oral con ticagrelor o plasugrel. El tratamiento invasivo se recomienda una estrategia invasiva dentro de las 24 horas en los pacientes que presentan uno de los criterios de alto riesgo. Diagnóstico de infarto sin elevación del ST. Cambios dinámicos nuevos del ST o de la onda T en derivaciones contiguas subgestivas de infarto. Elevación transitoria al segmento ST y un score de riesgo GRACE más de 140. Entonces, todo paciente con estos criterios debe ir a una intervención coronaria percutánea precoz dentro de las 24 horas. Y se recomienda estrategia invasiva selectiva en pacientes de bajo riesgo posterior a un test de isquemia o a la realización de una angiotomografía coronaria. Si el paciente es de bajo riesgo con sospecha de infarto, primero se debe realizar la angiotomografía coronaria y después, si es que amerita, un intervencionismo coronario percutáneo o una angiografía coronaria. ¿Qué es lo que se hace? En un paciente post-reanimación de un paro cardíaco extrospitalario se debe demorar la cinecoronariografía en lugar de realizar inmediatamente post-reanimación. Esto es porque hay que esperar que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable y sin elevación del ST. Entonces, paciente post-paro cardíaco se debe esperar estabilizar al paciente hemodinámicamente para realizar la angiografía coronaria. También se debe realizar revascularización completa en pacientes con shock cardiogénico y enfermedad de múltiples vasos y la revascularización completa en el mismo momento de la angioplastía del vaso culpable en enfermedad de múltiples vasos también puede ser considerada. Entonces, si va uno por un infarto inferior y encuentra otras lesiones en otras arterias también se puede considerar la realización del tratamiento de esas arterias. Se puede utilizar el flujo fraccional de reserva para guiar la revascularización. El flujo fraccional de reserva se realiza mediante cateterismo y mide el grado de oclusión de una arteria. Si este flujo fraccional de reserva es mayor al 70% nos ayuda para indicar la revascularización de un vaso. Hay nuevas secciones la disección coronaria espontánea cuando hay separación de las túnicas de la coronaria no aterosclerótica no traumática o yantrogénica secundaria hemorragia al vaso vaso o fisura de la íntima que crea un falso lumen con compresión coronaria e isquemia distal. También el tratamiento en este caso no es muy claro se puede utilizar generalmente tratamiento clínico y colocación de esténse en algunos casos. el infarto agudo de miocardio sin obstrucción coronaria o minoca se diagnostica cuando hay infarto agudo de miocardio según la nueva definición universal esto quiere decir elevación o disminución de troponina T síntomas de isquemia cambios en electrocardiográficos de isquemia imagen con pérdida de miocardio viable e identificación de un trombo por angiografía o autopsia cuando hay arterias coronarias no obstruidas en la coronariografía tiene criterios de infarto y arterias coronarias no obstruidas y ausencia de un diagnóstico diferencial entonces hay criterios de infarto dolor precordial imagen electrocardiográfica en sí más elevadas y arterias coronarias no obstruidas es el minoca es recomendado realizar una resonancia magnética en todos los pacientes con minoca para hacer un diagnóstico diferencial los pacientes con minoca sin causa conocida deben ser tratados de acuerdo a las guías de prevención secundaria de enfermedad terosclerótica eso quiere decir que el paciente debe ser tratado con una cardiopatía isquémica con antiagregantes hipolipemiantes beta bloqueadores y yecas si es que fuera necesario el infarto miocario con elevación del ST en este caso el electrocardiograma da Q con ST elevado típicamente es una alta incidencia la mortalidad es alrededor del 42% la mitad es los muertos ocurren antes de llegar a una unidad de emergencia o unidad coronaria y las muertes son resultados de arritmias fatales como taquiaria ventricular fibrilación ventricular todo paciente que tiene un dolor precordial debe ir a una urgencia hospitalaria dentro de los 30 minutos ya debe tener un diagnóstico electrocardiográfico dentro de los 30 minutos el paciente ya debe tener un tratamiento trombolítico o angioplastía primaria y dentro de las 6 horas el paciente ya debe estar hospitalizado este es un manejo ideal de un paciente con dolor precordial en una emergencia los objetivos del tratamiento es reducir la extensión y la necrosis en el infarto preservar la función del ventrículo izquierdo evitar la falla cardíaca evitar los efectos adversos el MEIS muerte reinfarto no fatal necesidad de revascularización de urgencia tratamiento agudo de arritmias fatales fibrilación ventricular taquicardia ventricular radicardias y taquicardias el tratamiento se basa en medidas generales reperfusión trombolisis o angioplastía y medidas coadyuvantes las medidas generales paciente ubicado en la proximidad de un desfibrilador y un carro de paro en una unidad de cuidados intensivos monitorización electrocardiográfica continua con vía venosa en un sitio compresible generalmente dos vías venosas electrocardiográfica de 12 derivaciones incluido B3R B4R administrar aspirina 250 miligramos clópido grel 600 miligramos opiáceos para calmar el dolor oxígenos si hay hiposaturación anamnesis con el objetivo de una eventual trombolisis o angioplastía un examen físico completo que incluye presión arterial frecuencia cardíaca ruidos presencia de soplos evaluar la presencia de tercer cuarto ruido signos de shock presencia de insuficiencia signos de insuficiencia cardíaca tercer cuarto ruido presencia de soplos nuevos y la repercusión se basa en restablecer el flujo de la arteria coronaria y evitar la necrosis disminuye el tamaño del infarto preserva la función sistólica disminuye la mortalidad y mejora la calidad de vida en un síndrome coronario agudo con supra desnivel de LST la terapia de repercusión va a ser una terapia aguda cuando hay supra desnivel de LST el paciente puede ir a terapia trombolítica con agentes trombolíticos como alteplase tenesteplase alteplase se da en una dosis de 15 miligramos en bolo después 50 miligramos en una hora y 35 miligramos en la segunda hora asociado a heparina de bajo peso molecular y doble antiagregación aspirina más clópido greel si el paciente no es tributario de angioplastía primaria por no por carecer de angioplastía etcétera si tenemos angioplastía primaria se puede realizar dentro de las dos o tres primeras horas se realiza la introducción de una guía a través de la cual se introduce un balón de angioplastía y a través de este balón se insufla y se coloca un estén entonces la angioplastía primaria con estén intracoronario dentro de las dos y media tres horas la repercusión facilitada con agregación o primer previo aplicación de fibrinolisis o inhibidores de la glicoproteína 2B3A tipo tirofibán y aspirina heparina de bajo peso molecular seguida de angioplastía la repercusión precoz ya sabemos reduce el tamaño del infarto minimiza la extensión del daño preserva la función reduce la mortalidad prolonga la sobreviva entonces paciente con infarto agrónico elevado se hace trombolisis o angioplastía primaria de acuerdo a lo que tengamos la angioplastía primaria es 90% efectiva la trombolisis es entre 60-80% la angioplastía primaria requiere un equipo una sala de hemodinamia y que esté disponible las 24 horas del día el tiempo puerta aguja o puerta vaso abierto es de 90 minutos la trombolisis es fácil de aplicar volviendo venoso el tiempo puerta aguja debe ser alrededor de 30 minutos la trombolisis en pacientes se indica en pacientes con dolor precordial su presnivel del ST un milímetro en dos derivaciones contiguas nuevo bloqueo de rama izquierda y ausencia de contraindicaciones puede hacerse la trombolisis prehospitalaria el retardo de inicio la trombolisis se mantiene alrededor de 2.5 a 3 horas del inicio de los síntomas la trombolisis prehospitalaria también ha logrado disminuir los tiempos de realización del procedimiento la angioplastía es importante en el infarto agudio-miocardio con elevación del ST existen varios tipos ya hemos visto la angioplastía primaria paciente que llega con elevación del ST se hace el diagnóstico electrocardiográfico clínico enzimático y el paciente dentro de los 90 minutos a 3 horas debe estar y se hace la apertura mediante intervencionismo coronario-percutáneo y la implantación de un ST la intervención coronario-percutánea facilitada es mediante la administración previa de inhibidores de la glicoproteína 2B3A se administra un antitrombótico y luego se hace el intervencionismo el intervencionismo coronario-percutáneo de rescate aquel paciente que ya se hizo un intervencionismo primario y que nuevamente presenta signos de isquemia o de reocursión entonces se vuelve a hacer el procedimiento para abrir la arteria intervencionismo por evidencia de isquemia igual un paciente que se hizo intervencionismo o que tiene isquemia post STEN se vuelve a hacer el procedimiento intervencionismo de rutina post trombolisis primero se hace la trombolisis y luego de 24 horas se hace el intervencionismo y el intervencionismo coronario-percutáneo en un paciente con shock de más de 12 horas de evolución también como un procedimiento extremo para solucionar el shock la angioplastía facilita y ya hablamos que es la administración de inhibidores de la glicoproteína 2B3A o dosis reducida de trombolíticos o combinación de ambos previo a una angioplastía la angioplastía de rescate también angioplastía una vez que que ha fracasado la trombolisis no antes de los 90 ni después de las 5 horas terapia coadyuvante utilizamos aspirina clopidogrel aspirina sabemos a las dosis de carga y una dosis de mantenimiento aspirina asociada a clopidogrel o asociada a plasugler o ticagrelor inhibidores de la glicoproteína 2B3A torbiendo venoso heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada el uso de beta bloqueadores vistoprolol propanolol carbedilol inhibidores de la enzima de conversión yecas y estatinas a altas dosis generalmente atorvastatina 80 miligramos por día el punto de acción de los antiagregantes plaquetarios tenemos y de los anticoagulantes tenemos acá donde actúan clopidogrel parasugletica grelor y cangrelor son inhibidores del ADP los inhibidores de la glicoproteína 2B3A epifibatida tirofibana axisimac que producen activación de la glicoproteína 2B3A que inhiben la formación del trombo la aspirina inhibe el tromboxano A2 que inhibe la agregación plaquetaria tenemos el punto de acción de los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K en la cascada de coagulación inhiben la vitamina K apixaban edoxaban ribaroxaban que inhiben el factor desactivado igual que enoxaparina y fondaparinux heparinas no fraccionadas también davigatran bivaluridina que son inhibidores de la trombina y que inhiben el paso de fibrinógeno a fibrina se puede utilizar aspirina a una dosis de 150 a 300 miligramos oral como dosis de carga y 75 a 200 miligramos endovenoso y la dosis de mantenimiento 75 a 100 miligramos por día clopidogrel 300 a 600 miligramos de dosis de carga seguido de 75 miligramos por día rasugrel 60 miligramos seguido de 10 miligramos por día ticagrelor 180 miligramos seguido de 90 miligramos por día cangrelor también abscissimax epivigiatir tirofibans son drogas de administración endovenosa el uso de anticoagulantes heparina no fraccionada 70 a 100 unidades por kilo endovenoso en bolo seguido de 50 a 70 unidades por kilo endovenoso en bolo enoxaparina 0.5 miligramos por kilo endovenoso bolo y valuridina o ifuanda parinux también a las dosis indicadas anticoagulantes orales tipo ribaroxaban 2.5 miligramos dos veces al día para pacientes por prevención secundaria también como antitrombótico los inhibidores de los receptores P2Y12 clopidogrepla sugretica agreglor y cangrelor también tenemos sus indicaciones cuáles no necesitan ajuste de acuerdo a la función renal y las dosis que se administran pretratamiento entonces acá vemos como paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del ST que inicia terapia anticoagulante con heparina no fraccionada enoxaparina o bivaluridina se debe evaluar el riesgo de sangrado si es bajo intermedio o alto para el paciente que necesita un síndrome coronario agudo que necesita anticoagulación se puede utilizar aspirina más plazugrel aspirina más ticagrelor o aspirina más clópido grel por 12 meses y luego aspirina más ribaroxaban o aspirina sola después se puede usar aspirina más ticagrelor y ticagrelor solo o aspirina más clópido grel y luego aspirina sola y si tiene un alto riesgo de sangrado aspirina más clópido grel y después de 6 meses solo clópido grel dependiendo del riesgo de sangrado clópido grel tiene su lugar de acción en los sectores de ADP que inhibe el AMP cíclico la aspirina ya inhibe el tromboxano 2 y la glicoproteína los inhibidores de la glicoproteína 2B3A se unen a los sectores de glicoproteína 2B3A y la manera como se inhibe la la agregación plaquetaria inhibidores de la glicoproteína 2B3A el punto de acción se unen a los receptores y evitan la agregación plaquetaria las heparinas ya hemos visto se puede usar heparinas de bajo peso molecular como enoxaparina se puede usar estreptoquinas asociadas enoxaparina o enoxaparina asociada a alteplástica los beta bloqueadores también son útiles reducen la mortalidad evitan la ruptura ventricular disminuyen las arritmias ventriculares fibrilación ventricular los beta bloqueadores endovenosos son venos y susos porque disminuyen el tamaño del infarto y el reinfarto se puede utilizar atenodo endovenoso previo a la trombolisis no usar en pacientes con falla cardíaca o alteraciones de la conducción tipo bloqueo B de segundo o tercer grado o pacientes con hipotensión arterial los YECA son útiles en todos los pacientes con infartos extensos y fracción de inyección baja se debe iniciar en las primeras 24 horas a dosis baja de 6-25 cada 12 horas se va incrementando progresivamente no usar en pacientes con sistólicas menos de 100 milímetros de mercurio no usar YECA es por viento venoso la streptokinasa es uno de los primeros trombolíticos conocidos es un derivado del streptococco betemolítico degrada el fibrinógen la fibrina una vida media de 23 minutos y la repercusión entre 30 minutos a 12 horas los signos de repercusión son aquellos signos que aparecen cuando el vaso se ha abierto hay disminución del suprasnivel del ST más del 50% inversión de la onda T en forma precoz pico enzimático precoz antes de las 12 horas o una elevación de enzimas disminución del dolor luego de iniciar la trombolisis complicaciones de la trombolisis hemorragia cerebral muy bajo hipotensión reacción alérgica arritmia generalmente esto con streptokinasa alteplase da menos reacciones adversas en pacientes que están con fibrilación auricular que requieren intervención inocolonaria percutánea por un síndrome coronario agudo sin elevación del ST se puede utilizar la triple terapia ¿no? un anticoagulante oral más doble agregación plaquetaria este es un anticoagulante oral tipo apixaban ribaroxaban más un antiagregante plaquetario solo y luego de 12 meses el paciente puede pasar a solo uso del anticoagulante el paciente también puede usar triple agregación por una semana y luego doble agregación por 6 meses un NOAC más un antiagregante y luego de los 6 meses un NOAC solamente y triple terapia puede ser hasta el mes y doble agregación plaquetaria hasta los 12 meses y de ahí anticoagulación oral solamente son variables de acuerdo al tipo de paciente si tiene un alto riesgo de sangrado o alto riesgo isquémico los marcadores bioquímicos ya vimos troponina de alta sensibilidad la troponina es un derivado del complejo de troponina que une los filamentos de ajina se libera cuando se produce necrosis miocárdica también se libera actina y acá vemos como los puntos de referencia de el clásico elevación de la troponina desde el primer día que dura hasta 11 a 14 días la troponina se eleva rápidamente pero tiene una prolongada vida media que llega hasta 11 a 14 días esto es importante porque puede ser útil para el diagnóstico de infarto antiguo entonces todavía tenemos un síndrome doloroso que se presentó en el día 0 y los pacientes lo detectamos en el día 8 le hacemos un dosaje de troponina que todavía se encuentra en niveles significativos quiere decir que el paciente tuvo un infarto y es importante como ya vimos para el diagnóstico de infarto agudo entonces para resumir paciente con dolor torácico síndrome coronario agudo oclusión arterial sin elevación del ST un electrocardiograma sin elevación del ST se usan los marcadores bioquímicos si son positivos sin infarto agudo o cardio del ST sin elevación o infarto de miocardio sin elevación del ST si son normales es una angina inestable el infarto agudo de miocardio puede ser infarto no Q o infarto Q acá es terapia médica anti-isquémica y posterior a la estabilización angiografía coronaria y posibilidad de angioplastia con elevación del ST o es angioplastia primaria o trombolisis también vamos a ver que el diagnóstico del síndrome coronario agudo se basa en el diagnóstico clínico electrocardiográfico y marcadores bioquímicos CPKMV cuando no se tenga otro troponina ultrasensible nos confirma el diagnóstico precozmente el electrocardiograma nos va a dar supradesnivel del ST de 2 de 3 ABF en este caso con infradesnivel en la cara posterior y supradesnivel en cara lateral este es un infarto infero posterolateral infarto extenso probablemente una circunfleja ocluida importante entonces ST elevado en dos derivaciones contiguas es sinónimo de angioplastia primaria donde hay sino trombolisis con antiplase mientras más precoz mejor el diagnóstico electrocardiográfica se va a supradesnivel del ST mayor o igual a un milímetro en derivaciones clásicas de 2 de 3 ABF o más de 1.5 en precordiales en menos al menos dos derivaciones contiguas en B3 o B4R en el infarto inferior y en otras derivaciones en el tratamiento del infarto agudo de miocardio va a depender del diagnóstico clínico primero con los síntomas el primer contacto electrocardiográfico enzimático si tenemos un centro que cuenta con intervencionismo coronario percutáneo es paciente debe ir inmediatamente a terapia invasiva en menos de 12 dos horas si tiene un paciente con intervencionismo coronario percutáneo y tiene factores de riesgo también el paciente puede ser un ST no elevado pero va a ir a intervencionismo dentro de las 24 horas posteriores si el paciente es de muy alto riesgo va a ir selectivamente a terapia invasiva entonces la terapia invasiva inmediata va a depender de la inestabilidad hemodinámica del paciente si el paciente está en shock cardiogénico si tiene un dolor precordial recurrente tiene arritmias de difícil o que comprometen la vida si hay complicaciones mecánicas del infarto si hay depresión del ST más elevación del ST en AVR o B1 esto nos hace que sea un paciente de alto riesgo también el paciente se convierte de alto riesgo si hay diagnóstico de infarto miocardio ST no elevado nuevos cambios del ST si el paciente está reanimado o posparo cardíaco o si tiene un score de GRACE mayor de 140 entonces se por el alto riesgo se hace un intervencionismo en estos casos el intervencionismo va a ser dentro de las dos horas y en estos casos dentro de las 24 horas acá tenemos un algoritmo para el infarto sin obstrucción de las arterias coronarias siempre la primera evaluación clínica evaluación con troponinas signos isquémicos en el erecto cardiograma cuando no hay obstrucción en las arterias enfermedad coronaria no obstructiva o enfermedad con lesiones menores del 50% estos pacientes pueden hacerse el diagnóstico de infarto de miocardio con sin obstrucción coronaria minoca en este caso el diagnóstico va a ser minoca si el paciente tiene otros diagnósticos alternativos como sepsis embolida pulmonar contusión cardíaca disección de aorta se puede realizar la angiografía coronaria o una resonancia magnética cardíaca o aibus intravascular que es ultrasonido intravascular o test funcionales intracoronarios entonces así podemos hacer el diagnóstico de un verdadero infarto de miocardio un síndrome tacotsubo por imagen de resonancia o cardiomiopatías o miocarditis o un minócano clasificado o una rotura de placa intracoronaria o un espasmo coronario con enfermedad microvascular entonces puede ser muchos factores que pueden dar causas de isquemia el tratamiento del síndrome coronario agudo es importante para restaurar el flujo sanguíneo miocárdico estabilizar la placa de ateroma utilizando drogas que actúan sobre la frecuencia cardíaca la poscarga el estado inotrópico y la precarga para reducir el consumo de oxígeno al corazón ya sabemos la terapia antitrombótica asociación de aspirina clopidogrel a heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada entonces sabemos la dosis de aspirina de clopidogrel ticlopidina y clopidogrel también se pueden utilizar ticagrelol y prasugrel también están indicados ya vimos y antagonistas de la glicoproteína 2B3A la terapia fibrinolítica estreptoquinasa o alteplaza ya vimos y estreptoquinasa 1.500.000 en una hora alteplaza 100mg en dos horas se da un bolo de 15mg seguido de 50mg en una hora y 35mg en otra hora otras drogas beta bloqueantes calcio antagonistas nitritos hidroides de la ECA y polipemiantes etcétera son intervenciones que debemos hacer en los pacientes con enfermedad coronaria bueno hasta ahí con el tema si tienen alguna pregunta interrogante algún comentario lo pueden hacer ahora si no hay preguntas hay que recordar siempre la importancia de la clínica en el diagnóstico del infarto agudemiocardio primero el síndrome de dolor torácico debe ser bien estudiado evaluar el aumento o disminución de troponina T o troponina de alta sensibilidad si se tiene evaluar los cambios electrocardiográficos con ST elevado o ST deprimido o aparición de ondas Q después se debe evaluar la pérdida de imagen de miocardio viable mediante ecocardiogramas si es posible o en casos de bajo riesgo un angiotomografía y se debe realizar la identificación del trombo mediante angiografía para el tratamiento que en casos de ST elevado debe ser la angioplastía primaria o trombolisis y en ST no elevado el tratamiento angiográfico posterior dentro de las 24 horas bueno si no hay ninguna pregunta yo creo que damos por finalizado el tema les agradezco su atención y conmigo será hasta la próxima clase muchas gracias